¿Qué es lo que me hace por un lado reflexionar y por el otro preocuparme más de la jornada de hoy? Que el oficialismo está festejando un triunfo, que están festejando y se están burlando ahí atrás de las cortinas porque hoy en el Parlamento no se pudo juntar el quórum necesario para discutir un problema que es central y que está cuciando un montón de argentinos. Es para burlarse, es para festejar, como hizo, y no la primera vez, porque cuando acá vinimos a discutir la baja de las jubilaciones que aprobó el gobierno de Macri, cuando lo vinimos a discutir de nuevo, escándalo, falta de quórum, cuando vino a la interpelación el Ministro Caputo, escándalo, papelito, y se fue y se dio la fuga. Es decir que nunca están. Hemos tenido un Congreso que funcionó como un relojito para pagarle a los fondos buitres, que funcionó como un relojito para aprobar presupuestos desastrosos, para todo lo malo del Congreso y ahí están todas llenas las bancas. Para lo que preocupa a la gente, para lo que preocupa a nuestra economía, para lo que tiene angustiada buena parte de los argentinos, nada, no están nunca. Nunca se van, arman tretas, le llaman a un diputado, vienen, entran, salen, se levantan, bajan, todo, toda la mania para no discutir los problemas de la gente. La verdad es que es un papelón y no es con nosotros, es con los argentinos, con los que están afuera, con los que han confiado y han votado incluso por ustedes, pero no pueden ni siquiera discutir. Es un verso lo del diálogo, el consenso, todo un verso. Como fueron, y tal vez, mire, tal vez tengan que comprarse corchos y tapones para no escuchar el ruidazo y a la noche también, y seguir negando la realidad, y seguir negando los problemas que ustedes generan. Como también fue un bolazo y un verso con el que armaron todo el discurso que facilitó este incremento de tarifas. Armaron un discurso que era que las tarifas venían porque había una gran crisis energética, había poco petróleo y gas en la Argentina, se importaba mucho, eso cuando nos fuimos nosotros del gobierno. El tarifazo llegó mil y pico de aumento en petróleo y gas y hoy se produce menos, era un bolazo, el tarifazo no tenía nada que ver con esa supuesta crisis energética que por otro lado lo podíamos discutir, pero no existía, de la misma manera que era para terminar con los cortes de luz. Segundo bolazo con el que convencieron a la gente de que pagara feliz el aumento de tarifas que ustedes dieron, no bajaron los cortes de luz. Otro bolazo, el déficit fiscal, hacen este aumento de tarifas insoportable para cubrir el déficit fiscal. Tiene más déficit, tiene más déficit que el que había en 2015, tiene más déficit y el tarifazo llegó igual. No era para la crisis energética que no había, porque cayó la producción de gas y petróleo. No era para las inversiones, porque no hay más inversiones. No era para el déficit, porque hay más déficit. ¿Cuál fue el criterio? ¿Para qué se hizo todo esto? Basta ver los balances de las eléctricas. Las mentiras ya se cayeron, pero basta ver el balance de las eléctricas. Se están forrando los bolsillos. Edenor, Edesur, las productoras, todas llenándose los bolsillos con el tarifazo de la gente. Miles de millones de pesos del bolsillo, del pequeño productor, del bolsillo del comerciante, del bolsillo de la PyME y del bolsillo del laburante, todo eso para las empresas, sin ningún control y sin ningún resultado. Eso es lo que significa este tarifazo. Porque además no lo dijeron, nos llevaron a unas largas sesiones públicas para discutir el precio de las tarifas. Ni nota tomaban, hicieron lo que quisieron. Hicieron lo que ordenó Macri, que además es amigo y socio de los dueños de las empresas. Eso hicieron. Y ahora, ¿qué resultado tenemos? Balances enormes de todos, además empresarios que tienen cuentas afuera, que por haber entrado al blanqueo, confesaron todo lo que habían evadido. Pero para la gente nada. Hoy a la gente le queda solamente la tarifa de luz para pagar. ¿Y cuál fue el programa tarifario? ¿Se discutió el gas en boca de pozo? ¿Se discutió los costos de generación de energía? ¿Se discutió algo de eso? No, dolarizaron las tarifas de luz, de gas, de agua, dolarizaron la nafta. Todo dolarizado. Y después dicen, si devaluamos, no va a haber inflación. Claro, alimentaron con las tarifas y alimentan con la devaluación. Y mientras, bajan jubilaciones y congelan salarios al 15. Esto sintetiza el programa económico. Y después dicen, ¿y por qué no hay actividad? Claro, cuando la gente no puede consumir, porque tiene que pagar la factura de luz, entonces no hay ventas, entonces no hay demanda, y entonces empieza el desempleo. Que es otro de los resultados obvios, ineludibles, de este modelo tarifario, dolarizador, de este modelo de distribución regresiva. Y de la misma manera, el propietario de un pequeño comercio, no solo ve que en el mostrador no viene la gente, acuciada por el congelamiento de las jubilaciones, de los salarios y el aumento de las tarifas, sino que además, a ellos mismos les suben los costos, de manera insoportable, lo vemos en todo el país. No tiene freno, no tiene límite, no tiene número. Han hecho cualquier cosa para llenarse los bolsillos rápidamente. Entonces, señor Presidente, acá me parece que cuando se discute esta cuestión, podemos ver el tema de los subsidios de nuevo. Los subsidios eran para que la gente pueda vivir. Si le querían cobrar más a un rico, vayan y cóbrenle, pero son ustedes, es este gobierno, no era eso tampoco. Y el problema de la energía, ¿qué precio la tenemos que cobrar? Muy bien, la han puesto a precio internacional, la han dolarizado. ¿Sabe por qué? Porque lo que no entienden y no han entendido nunca, porque también el partido de gobierno votó en contra de la recuperación de YPF y hoy anda haciendo barullo con esto. Lo que no entendieron es que la energía que se vende acá en un 90% es Argentina, es de los argentinos y como pasa en todo país del mundo que genera energía y produce petróleo y produce gas, cuando hay soberanía nacional es de los argentinos y tiene que cobrarse al precio de los argentinos, no para enriquecer a los empresarios, no para enriquecer a los que tienen offshore, no para llevarse la guita afuera, sino para favorecer al pueblo argentino. Para eso tenemos energía. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.